Y la muestra, ya digo, yo de negocio he hablado con unas cuantas personas de negocio y me ha sido importante ir, porque me he contado con personas que hace 10 o 12 años que no hacían negocio y están haciendo negocio, gente de Brasil, en especial, y que están pudiendo ingresar mercadería me han ofrecido juntarme estos días para hablar de negocio bueno, nosotros también nos ha crecido la cantidad de clientes y tenemos un poco de producto y realmente, pero lo que se vio un poco, acá se exhibe en Argentina más el repuesto, la forma, todo eso ellos ofrecen ese catálogo, antes era un CD o un pendrive, ahora lo ofrecen en esa metodología en esa metodología, es una muestra de algo que se ve, casi todo el mundo trata de tener eso y dice, viene un catálogo, dice, toma, da la tarjeta, dice, acá está, hay que levantarlo por través de una fotografía, yo desconozco totalmente cuál es el tema, yo he hablado acá con alguien del país, ya saben cómo se hace, y eso inclusive las FIP que ya lo está poniendo y nuestras facturas van a ir con eso, para saber cómo está registrado yo realmente lo vi también en el ticket del avión, del pasaje aéreo la persona que viajaba conmigo, cuando lo toman, antes te leían un código de barra, ahora te leían eso y entonces en eso salió el nombre de la persona que me acompañaba a mí, o mejor dicho, yo lo acompañé se llamaba Luciano Pasarela, y hay que hacer que decía, Luciano Pasarela, argentino, Edada decía un montón de cosas, en una pantallita ahí, y atrás ya venía yo pasando, se ve que lo registran y lo guardan, lo registran y lo guardan, con leer ese nuevo sistema bueno Pedro, me alegro que haya sido fructífero el viaje, siempre se ven cosas nuevas, siempre se charla con gente y es seña que estamos en carrera si, yo pienso que todas estas cosas, de a poco, a nuestro país la va a llegar yo creo que toda esta gente que fue de esto de la Fundación Exportal, que es subsidiado por el gobierno la mayoría de las empresas, les conviene porque también los ayudan, les colaboran creo que comparten pasaje, le pagan parte del stand pero en realidad ellos estaban desconfortes porque lo que no tienen es un precio para poder exportar porque los dólares que ingresan, aparte que son muy legislados y no le dejan mucho tiempo y dicen, bueno tenemos que exportar, tenemos que exportar pero a 4.50 dólares no es muy beneficioso exportar es lo que dicen estos señores que fabrican yo no puedo decir nada, que no exporto pero realmente no te encontrás con un retorno porque les voy a decir, la inflación es alrededor de un 25, 30 por más que la Secretaría de Comercio te diga otra cosa en 25, 30, anual y vos el dólar te crece un 7% anualmente en poco tiempo quedas descalificado vos te dicen que el salario aumentó el 23, 25% o el 30% en algún caso es que lo consiguió bueno, la energía por ahí es suciedida, pero no sabés hasta cuándo y para quién o sea, todo el mundo se ve obligado a que no le es conveniente como le era en el 2008 porque en el 2008 tomaba 100 pesos y iba al supermercado y vos sabías que el chango si no lo llenaba, por lo menos te quedaba por la mitad o iba con 100 pesos, cuatro cosas y bueno, eso es inflación chamijo, como diría un correntino eso es que la plata alcanza menos bueno, no lo podemos o sea, yo que me perdonen la gente que en algunas áreas nosotros defendemos al gobierno pero también es una realidad que no se puede ocultar o sea, defendemos tratamos de explicar que hay cosas que se han conseguido y que tal vez esté mejor pero eso de a poco va animando y nos lleva a decirnos eso ya, bueno yo no quisiera meterme en problemas que no tengo respuesta pues yo hablo de esto y me dicen ¿puedo hablar de un supermercado? porque me conta o puedo hablar de una cosa que hablé con una persona digo, mira, lo hablé con Pulano Están y vamos juntos y le podemos preguntar si el Estado me pusiera entre la espada y la pared pero no puedo hablar con de cosas que no sé no me quiero meter en terrenos que no sé ahora, muchas empresas consiguieron importar he hablado con algunos a través de mecanismo que el Ministerio de la Secretaría de Comercio les ofrece bueno, yo espero que yo también yo apenas me desenvuelvo con algunos problemas voy a ir a hablar nuevamente con el intendente que me acompañe él o alguien de él algún secretario o alguna persona a ver si nos atiende porque pero vos no importás no importás mirá que nosotros podemos importar pero nosotros estamos en condiciones pero vos pero tenés que importar mirá que hay gente que puede importar y bueno y nosotros estamos acá y con la gente anunciando el hecho podés hablar con el personal mío es que bueno hasta el fin de año llegamos y nosotros pues no tenemos para vender no, pero entiendo que alguna solución se le tendrán que ir dando a casos puntuales para no llegar al extremo ¿no es cierto? pero hay que levantar la cola del asiento e ir a buscarla ir a buscarla porque venir no viene o sea venir no viene con las llamadas que hicimos entonces venir no viene entonces bueno tendríamos que ir a golpear puerta a decir a explicar yo lo que pretendo es cosas que no se producen cosas que se producen puedo consumirlo de acá y puedo seguir comercializándola y luego con alegría pero también le pido que al Estado que no se produja acá que te permita que no se olvide que nosotros somos fuente de trabajo y también somos contribuyentes de alguna manera y queremos continuar en lo mismo y vuelvo a decir si por ahí me queda algo de decir si un mensaje a favor en contra del gobierno no no hay ningún mensaje de ninguna ni a favor ni a contra simplemente las cosas como son es decir las cosas como son queremos enunciarlo ahora que no el año que viene está pidiendo a grito socorro pero como se perfilan no van en buen sentido es mi punto de vista si no acepto una reunión y que me demuestren que donde estoy equivocado porque realmente y te vuelvo a decir como lo dije en la nota antes de partir y en la nota la regreso nosotros no estamos en una situación desesperante estamos con todas las pilas puestas y hace tres años que venimos sufriendo y y nos venimos arreglando como podemos pero es como el tiempo el tiempo se va acabando no es como que se nos van acabando las posibilidades de de reserva de 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 como es de el stock se va terminando el stock y la perspectiva la ilusión de la perspectiva pero si nosotros llegamos y cuento mi historia de tener un camión que salía yo a vender mercadería y hoy tenemos 11 vehículos de carga de la empresa que son 11 mayor auge no destrocemos lo que estaba conseguido en el 2008 no sigamos enfrentamientos a mi no me interesan los caceroleros ni los cacerolazos ni los cacerolitos a mi me interesa que la gente esté conforme y se pueda trabajar no estoy si el cacerolazo hay que aprovechar para hablar más de la gente que va a cacerolear o como sea el término o el verbo como se conjugue o para la gente que dice van a cacerolear las personas que no tocan la cacerola sino que las tocan empleadas y ese día tocan agarrar una cacerola no me interesa ninguno yo creo que precisamos de todo yo preciso del hombre que es capaz de clavar una pala y dar vuelta a la tierra para hacer un armácigo y preciso del ingeniero que hace una alta tecnología y que vive en el edificio de 20 pisos que puede vivir en un country porque para eso estudió para eso se preparó y el otro hace una tarea más rudimentaria es tan importante que recolecta la basura como el cirujano de última claro lo que a veces es una retribución no es para todo igual pero agradezco que en este país haya educación pública pues yo he hablado con chilenos que están muy conformes con Piñeira con su país colegas mios ellos pueden importar todo lo que quieran cuando les toca el tema de la educación porque no tienen la educación pública y bueno pero esa persona acepta dice lo que pasa dice que hay un obrero que cobra dos mil dólares dice más o menos dice que acá vendrán ser unos ocho mil pesos o un empleado calificado que acá los gana la gente dice tiene que gastar seiscientos pesos en la educación por hijo dice no lo puede educar no lo puede educar bueno tendrá que buscar que trabajen algo él no entendía yo no lo entiendo a mí me parece que la educación mínimamente tiene que ser del Estado y tiene que ser gratuita felicito el país que todavía sigue con siempre inclusive la UBA acá todos sabemos que es una excelente universidad tiene que haber educación privada pero no puede faltar la educación pública claro aparte de la cualidad que tiene la UBA el que quiere la privada como quien dice si te da el cuero exacto lo podés gastar pero o quiere estar más cómodo o quiere más confort quiere que lo ayude por ahí no tiene tantas condiciones y se quiere recibir igual la UBA es medio medio complicado pero es que verdaderamente que se fue un profesional un profesional de la UBA está reconocido en cualquier parte mundialmente Pedro muchas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo bueno como siempre agradecido tu visita y bueno yo te brindo ahí un pack de fotos que no sean profesionales de las fotos saco al rumbo mostrar alguna lo que sí creo que no sé para este país pero al mundo le queda poco tiempo de la auto de explosión el auto que me párrafo aparte el auto eléctrico está muy presente son las mismas fábricas los mismos que fabrican los repuestos automotores son los que han desarrollado el auto eléctrico pero qué pasaría si en 5 años tenemos todo auto eléctrico desaparece estaciones de servicio los fleteros de combustible los barcos de combustible tiene que ser una recompensión las estaciones de servicio desaparece un montón de cosas que no se puede hacer que son los mismos dueños de la fábrica de automóviles o sea que en dosis será siendo una metamorfosis tiene que haber una reconversión paulatina claro pero ahí se exhibe ¿no? vas a ver que hay unos saltos y esto como que está armado una grande barra que bueno son las baterías y Argentina es un gran productor de litio que es lo que almacena la energía del automóvil y lo hablan muy en voz baja y nosotros todavía se sigue hablando de apretar tuercas y rectificar motores y colocar juntas y cambiar embragues y como es inflar neumáticos y todas esas cosas bueno la rueda es la que más futuro tiene dentro de las cosas del automóvil porque bueno precisará caminar con rueda pero realmente todo lo que tiene que ver con la rueda una alta tecnología lo que es alineación balanceo no solamente de vehículos livianos también de camiones en realidad mucho apuntado al confort del automovilista o sea que el automovilista o el camionero cada vez viaja en las más fuertes el confort y la seguridad seguridad se trabaja muchísimo muchísimo pero ya te digo como no es mi área mucho no hablé hablé de otras cosas bueno yo acá en Argentina a mí me toca conducir autos con una seguridad por el lado del frenado que es apasionante manejar un auto de esos es como se ha trabajado la seguridad del freno y todas esas cosas no te salva de todo pero digamos cuánto muy agradecido a Tommy por tu nota y espero que a todo aquel que lo escuche que no lo aburra pero es interesante a veces participar de esos lugares y yo después te voy a brindar unas páginas que vos las podés publicar donde se puede entrar y averiguar más cosas por su a quien que le interese digamos no lo mío que era un material de fricción de placa disco forro freno pero otro que puede utilizar parte del motor o que le puede interesar la iluminación o que le puede interesar otras cosas entrando en la página de los organizadores de la MES ahí está muchas novedades bueno muchas gracias y un saludo para todo el día